El Centro Tecnológico Calcula que en el país tenemos un déficit de 200.000 técnicos para poder abastecer a la industria. Se sabe también que para que nuestra economía siga con los altos índices de éxito, necesitamos que este déficit, que esta brecha sea acortada. Necesitamos buenos técnicos calificados de calidad para poder abastecer a la industria y darles el impulso necesario. Es por ello que hoy día también queremos compartir con ustedes algunas cifras. De los 57 años que tiene Cenati, podemos decir con orgullo que gracias a la educación dual en la que nuestros estudiantes asisten no solamente a las clases teóricas, sino que también pueden compartir y trabajar en la industria y saber en el día a día cómo es la realidad, 9 de cada 10 de nuestros egresados consiguen trabajo en los primeros 6 meses. Además, Cenati se encuentra en las 25 regiones de nuestro país. Así que la idea es que cada día podamos proveer para la industria profesionales preparados de calidad y que estén listos para el devenir tecnológico del mundo actualmente. Muy bien, habiendo compartido con ustedes esas cifras, quiero invitar al presidente del Consejo Nacional de Cenati, al señor Aurelio Rebasa Franco, para que nos dé las palabras de bienvenida. Buenos días a todos. Aquí, para festejar este evento, reunidos prácticamente en familia, con todos los amigos que quieren a Cenati. A nombre de Cenati, me complace darles una cordial bienvenida y agradecerles por acompañarnos en esta ceremonia que marca un hito en la historia de nuestra institución. Es para nosotros un honor contar con la presencia del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, don Ricardo Márquez Flores, del señor alcalde de Independencia, Yuri José Pando Fernández, señores consejeros, miembros del Cenati, señoras y señores. Finalmente, llegó el día en que se cristaliza la obra más importante de Cenati, el centro tecnológico de nuestro campus independencia. Las edificaciones en las que estamos todos reunidos ahora nacieron fruto de un objetivo inquebrantable que la institución tiene por alcanzar la excelencia académica y extender la educación profesional tecnológica a cada vez más peruanos. Hoy, con la inauguración de estos espacios educativos conformados por tres torres de 10 y 11 pisos, podemos decir con total convicción que nos seguimos consolidando como la mejor institución tecnológica del país. Prueba de ello se refleja en un reciente estudio de Ipsos Perú, el cual evidencia que somos percibidos como el mejor instituto en Lima Metropolitana por noveno año consecutivo. Es así que a través de educación e innovación transformamos las expectativas de vida de miles de peruanos. Eso nos hace sentir muy orgullosos y ávidos de seguir construyendo el futuro juntos. Y es que la excelencia académica que perseguimos tiene sus bases en nuestro modelo de formación dual mediante el cual los senatinos aprenden en situaciones que simulan condiciones reales de trabajo. Para garantizar dichas condiciones se requiere de la infraestructura de avanzada y las últimas tecnologías aplicadas a la educación. Es justamente ahí donde este nuevo centro tecnológico sumado a los centros con los que ya contamos en todo el territorio nacional toman una sustancial relevancia para la institución y el Perú. Nuestro nuevo centro tecnológico cuenta con 20.000 metros cuadrados de construcción que suman una capacidad instalada de más de 6.000 alumnos a doble turno. Una construcción emblemática la cual la visoramos se convertirá en un hito urbano de la zona. Las tres torres que tenemos al frente cuentan con funcionalidad integral y contemplan métodos pasivos de climatización en el uso de sistemas mecánicos de ventilación lo que propicia la iluminación natural. Además su avanzado diseño optimiza los ambientes y evita espacios residuales al tiempo que su estudiada zonificación ordena el flujo de personas y lo convierte en una edificación cómoda y segura. Caracterizada por una nueva línea de arquitectónica la cual buscamos expandir a nuestros distintos campos y sedes a nivel nacional. Gracias a estos atributos logramos que nuestro centro tecnológico sea el único de Lima Norte en obtener la certificación medioambiental internacional ECHE. Al interior de este complejo educativo ubicado en el campus independencia contamos también con la última tecnología aplicada a la educación como por ejemplo una mini planta de procesos industriales que ustedes pueden apreciar laboratorios de instrumentación y control de procesos taller SCADA y un taller PLC los cuales emulan a escala la tecnología y equipos hallados dentro de las plantas y las empresas y como la cuarta revolución industrial se está viendo paso en todo el mundo cambiando sustancialmente la manera que generamos valor en nuestros puestos de trabajo y reconfigurando muchas profesiones en esta nueva infraestructura hemos implementado todos los equipos y recursos pedagógicos que propician el aprendizaje integral de los componentes propios de la industria 4.0 cabe indicar que desde el año 2017 contamos en nuestro campus independencia con un laboratorio especializado de industria 4.0 en el cual se pueden experimentar las tecnologías digitales más avanzadas aplicadas a la gestión de la producción industrial además en el nuevo centro tecnológico nuestros alumnos se formarán con talleres de redes y laboratorios de informática potenciados con avanzados equipos de nuestros partners tecnológicos las más de 110 aulas y talleres y laboratorios que existen en este complejo tienen alta seguridad y accesos mediante tarjetas electrónicas además a través de proyectores interactivos equipos de audio en todos los ambientes controles de iluminación automatizado sistemas de climatización con sensores brindaremos a nuestros alumnos una experiencia única que favorecerá un aprendizaje colectivo con todas las comodidades y recursos es así con estos modernos espacios educativos incrementaremos hasta un 40% nuestra capacidad instalada acá en independencia formando cada vez más jóvenes que suplirán la necesidad de 200.000 profesionales técnicos que tiene la industria nacional cada año sumado a ello la constante articulación que Senati sostiene con la industria nos permite siempre identificar los rubros más demandados en el campo laboral en base a dicha información reconfiguramos y actualizamos nuestra oferta educativa de manera permanente gracias a estas prácticas hemos logrado que 9 de cada 10 de nuestros egresados consiga empleo dentro de los 6 primeros meses de haber culminado sus estudios y que más del 98% lo hagan el rubro en que estudió en estos nuevos edificios por ejemplo se dictarán carreras de las familias educacionales más requeridas por el sector productivo nacional como son administración industrial tecnologías de la información electrotécnica mecánica automotriz metal mecánica entre otras a la que cada vez más mujeres se van incorporando hoy ya son más de 16 mil jovencitas las que estudian en nuestros laboratorios y talleres lo que constituye el 18% de nuestra población estudiantil tanto a nivel nacional nuestro nuevo centro tecnológico del campus independencia se ideó gestó y ejecutó con sueños y arduo trabajo se trata de un espacio educativo que demandó no sólo la inconmensurable dedicación de muchas personas que aquí están presentes sino también de una importante inversión monetaria la misma que asciende a 73 millones en infraestructura y equipamiento y es que en este esfuerzo forma parte de un plan integral de crecimiento e innovación que buscamos extender poco a poco a nuestras más de 80 sedes a nivel nacional una nueva línea arquitectónica como la que ustedes pueden apreciar en estos edificios caracterizará las instalaciones de Senati y que pronto se podrá ver en diversos proyectos que ya están en ejecución como lo son lo de Trujillo Ica Chincha Piura Chiclayo y Lima es para nosotros un orgullo saber que todo este trabajo vale y ha valido la pena y que a través de estos espacios educativos lograremos extender trabajo prosperidad y tecnología a miles de jóvenes de manera descentralizada cerrando así un círculo virtuoso que desemboca de manera directa en el desarrollo económico e industrial del país ese es nuestro compromiso y lo reafirmamos con cada paso que damos antes de terminar quiero hacer un reconocimiento especial a todas las personas que realizaron excelentes gestiones hicieron y hicieron posible la concepción y ejecución de esta importante obra desde nuestros miembros del consejo aquí presentes del consejo nacional del consejo zonal Lima Callao aquí presentes la dirección nacional y el equipo de Senati gracias a todos lo digo con toda sinceridad sin ustedes nada de esto hubiera sido posible los invito a seguir en este camino de perseguir permanentemente mejores resultados recordemos que el éxito es un camino que se construye y no un destino tenemos innumerables oportunidades y desafíos que estoy seguro con el esfuerzo talento y compromiso de todos haremos realidad año tras año y recuerden que donde hay tecnología siempre hay un experto de Senati que le da vida muchas gracias y y y y y y